Consigues chapita, osea igual consigues suficientemente para otro battle pass Dos por el precio de un battle pass te llevas dos Yo que manía, en el map el story pass igual por lo menos Vale, hay uno en la hatch, de server Vale, Jackalghast está en mi ¿Te traqueo a ti? Me traqueo a mi, si, tengo dos tracks Tengo uno que es fuera de cafetería que va a morir Le queda uno, ¿no? Un track Tengo uno en puerta server, eh Está en Top Dragon, arriba Top Dragon Un chancleta, como ozas Estaba viendo el cargador del bandit flotar en el aire Si, si, yo también lo veo mucho Muerto ahí, si van a uno de vida y otro herido, chavales ¿Donde es eso? Fuera de cafetería ¿Por qué la mira ha puesto esto a media? Es que le falta... ¿Te falta que? Déjame al niño, quieto A abrir toda la pared Al niño solo lo vas a yo, yo La batería está abierto, eso Es que no se ve si buscaba esto, compañero Hubo granada desde abajo Me matan cubierto Ya en la zona Pero nada, ¿desde abajo en qué parte? Más o menos En la mira ahí, debajo de A Joder Están, hay dos en cafetería Y Brichan Me ha traqueado un jacal, perro sobato Brichan amarilla Ahí F otro Uh, llevando Hay uno tumbado, creo Ya ha cuadrado Muerta Está en la brecha Está... sí, con chancleta Mira, si me quedo parado Si nos quedamos parados, ganamos la ronda Apostamos ¿Ves? Jajajaja Dios, te has llevado, ¿eh? Es un Capcom, ¿eh? Hola, TikTok Lo sabía, ¿eh? Yo os lo diré Hola, TikTok, hermano Espero que esto se escuche en TikTok Por más que eres asqueroso Hola, TikTok Brachemile, bambino Cámaras Los que estáis en punto sin hacer nada, porfa Y yo estoy fuera Quiere decir... Eh, me entra uno a... Ah, no Eh, creo que en dragón Ah, ya, eh ¿Qué hace, bro? ¿Acaso consume sustancia estupefaciente? Nada, me tengo que bajar, tío Me están droneando Muerta Ash No veo a nadie por... Si me habrá Jackal también Por cafetería, pero... Escucho a alguien por... Por amarillas, creo ¿Muerta Ash? Sí, amarillas Es posible Ahora ya no le queda... Me falta un muto aquí, pero bueno No Te falta un muto, espera No, 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 no Este, 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 este Era para las llamas de Dokkaebi, pero ya... ¿Para qué? Tengo uno en... Bumpercars 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 ¿Qué hace el prepay? Vale, la llana en el pasillo En el pasillo En el pasillo... En guía Se veía, se veía bien La... Hatch ¿Le has rompido la cámara de aquí? Luego ha enchufado a la osa Tengo una... Tengo con el escudo, ¿no? Una psicopata uno, ¿eh? Una psicopata uno, ¿eh? Cejas Uno en control, ¿eh? Atrás, ¿eh? No... Qué mal... ¡Eh, eh! ¡Gilipollas! ¿Qué palabra dices? Cuidado, cuidado Chao Hermano Tengo la cámara de dragón No veo a nadie Hay uno... Hay uno controledo por culo Quítate de ahí Cuántos drones me aparecen moscas, tío Hermano, qué pesado de controles Que no me vas a matar Que te mire Un looky No me va a jugar ¿De dónde? Cubrame azules Azules, eh Si me cubría... Madre mía, qué equipo Ese aquí estaba... Fuera del bridge Fuera del bridge ¿Estás tú en la mira? Ah, sí En la hatch hay uno La llana Pues la llana estaba arriba Casi la lía, la doca esa, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué lich! ¡Uf! ¡Qué rico! Este MN4 Madre mía, esta pobre gente No para de morir por explosivos En el día triste Ah, vale, que pues sean por este lado Están todos Capcans para allá Y van a low, eh Sí, camas ¿Tienes cuenta? Es que me hacía un cofres Cuidado, eh ¿Me podéis mirar la cámara de la calle? Van a ir por dinero A ver, espera ¿Se ha subido para arriba? Está en rappel No, no, está ahí en rappel, eh Ah, sí Rappel, rappel Joder Está arriba Me inyorea, eh Me va a tirar la granada Está arriba de todo Arriba de todo Muerta, muerta ¿Te mata la piña? Sí No, no te mata porque eres Jesucristo ¿Cómo no me mata la granada? Tengo un pavo detrás, voy a morir Dinero, dinero Vienen a CCTV Tv, la Nomad Nomad en CCTV Tv Está pegado de mí la Nomad No sé cómo no me ha matado esa granada Llego cuadrado, eh Cámara de dragón está open Hay que tener cuenta en streaming No, hay dos Cuadrado Vale, pero cámara de dragón Cuadrado a la A No, me mata otro Joder La A La A Por a la abierta No, han perdido las pens, no abren, no abren. No le puedes pillar la espalda porque han puesto no más. Cuidado main, no vaya a ser el que haya un hijo de... Hay peña en sillas, ¿podéis pinear sillas un momento? Si es lo que podáis. No, me deja ahí un problema. Los dos en sillas, eh. C4 random, ahí mismo. Nada. Ay, a la buena, a la buena. A tu izquierda, el pulso están los dos, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Si hubiese clavado ese de 4, ya me descojono. Tengo la puerta, eh. ¿Se pusea? Dronea. Dronea, macho. Te vas a comer, te vas a morir por... Por, claro, por Capkan. Si nos quedamos quietos, ganamos la ronda. Quieto a todo el mundo. Manos arriba. Manos arriba. Sí, 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 sí. Veo el Capkan, veo el Capkan del... No dispare, no dispare. Es un Ash. Ash main. No brain. Ash main, no quiere ni pushear. Ash main. Ay, a rollo, tío. Ash main, me quedo... De... Federico, ¿puedes saltar de la ventana, por favor? Para griles no hay nadie, eh. Muchas gracias, o sea, es verdad, eh. Mira, como yo gire la cámara y te salte... Está la Libby ahí abajo, eh. Sí, abajo, pegada, go. Muerta, muerta. ¿Es el que estaba arriba para saltar? Pues no lo sé. No, esa era Libby. No salta, oye. Mira, como agarrapello y me salten para irme para el tejado... Voy a ver un puñetazo al monitor y me lo voy a comer. Nah, no está ahí, yo creo. Todo está en la derecha. Vamos para allá. Yo tengo pens. Tíralos, tíralos ya. Tíralos, tíralos. Oye, yo me cago en el Capkan 37. El Capkan está arriba haciendo cosas de Capkan, loco. Capkan romeando en iniciación. Buena, Yakan. Puta madre. Voy a por maestro. Está injuré. Es un pescado el maestro. No, no, me interroga, me interroga. ¡Me interroga al chau! Me jodas, loco. ¡Sálganse! Me voy a tirar wildbang. Agárrate esa cuerda, a ver si puedo seguir. Le di al Capkan, loco. Que me agarra que cuerda, cochino. Degenerado. Me duele la mano ahora. Claro, es cuando rotáis rápidamente por main, ruseáis la puerta y están todos fuera para matar. Sí. Van a romper la hatch esta de aquí. De esa erita pequeña gong. Se van a tirar. Oh. Perdón. 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 Alguien para mí. Me quedé la hatch. ¿Ese era el de la hatch? Cabeira era, sí. No. ¿Qué hace ahí, tío? Debajo de la... Los tienes ahí por mantenimiento, Bandy. ¿Por qué esta peña juega tan raro, tío? Tienes en esa... Ahí. Tienes en la... Oh. Te dispare al marco de la puerta. Soy un hijo de puta. Oye, Glass en serio. A tu derecha, de todos modos. Los negros se se ponen guantes CN de comen donuts de Choco PQ si no se muerden. Malo, malo, ¿eh? Malo con ganas. Pero ponte la otra. Bueno, pues nada. Yo voy a ir a mi rollo entonces. La cabeyra. ¡Cuidado, cabeyra, chico! ¡Ay, saltó la cochina, tío! Me vas a hacer otra vez seguro. Y el caso se lo puedo quitar. Vaya torta, ¿no? ¡Ay, casi lo ha muerto! El timing tengo, tío. Saltó un pavo justo cuando dejé de apuntar, tío. Bueno, chancleta, pues... ¿Qué malo? No, tienes uno en la mira, Miguel. A la izquierda. ¿En la mira típica, no? ¿Le meto piña de abajo o no? Aquí te lo puedo pinear. Hay una Libby muy tocada. Literalmente su Libby está a dos de vida. Puede que la mata a Wyvern aquí. Tío, mi vida es... Mi vida es timing, eh. Ah, vale, que habéis sido vosotros. Te quito el alambre. Te meto piñotero al... Al de la mira. Sí, la mira sigue en la mira. Está en pin 5. Ahí, más o menos, sí. Sí, ahí. Sí, pin 5, pin 5, exacto. Lo ha matado, eh. No se mueve. Pin 5. Sí, pin 5. ¿Pin 5? ¿Es una mira? Eso no. Ahí está la mira. ¿Qué mira tiene? Si le tiras la piña desde abajo, la matas. Ah, que está ahí ella, coño. Claro. Mi problema es la fucking a Libby, loco. Si matáis a esa mira, podemos pushear esa bomba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pinemela ahora. Pin 5 ahí. Te lo droneo, te lo droneo. Sí, sí, pin 5, pin 5. Más o menos. Más o menos, no. Espera, espera. No me queda granada. No te voy a mentir. Mira, yo te digo una cosa. Mira, subo con ustedes. Me meto de frente y los reviento a todos a tiros, loco. ¿Por qué? Porque siguen los mismos de la music. ¿Dónde están? Tienes mira ahí, ¿verdad? Me la pena, me la pena, me la pena, me la pena. ¿Dónde está? El de baño, te lo pino. ¿Qué cuadro? Bucear, eh. Está herida estéreo. Mira, muerta. Hay otra vez el otro en la esquinita del baut. Vaya rato. Muerto, muerto, muerto. ¿Pushear? Pasillo, pasillo, pasillo. ¿Se refirió? Un segundo. Cuidado, palda, baño. ¡Ay, ay, ay, ay! Buena doble, sí señor. Qué locura, qué locura. Qué hacía el Jagger ahí metido, loco. Es que esta gente juega muy raro, tío. Ey, ey, David. Estás flameando españoles. Eres de esos, tío. Nadir, eh. Por favor. He dicho que juegan raro. Mira, fuma. Mira, David. Así que lo dejes. Mira, así. Oh, pa. Así les hemos dejado el culo. Ah, chicas. Me han matado uno, ¿no? Un saludo. 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 ¡Gracias!